Ya es tarde ¿Para qué volver esta noche? Tengo una cita que atender Con mi té de hierba buena Conmigo con mis penas Es tarde y tengo tanto por hacer En la ventana Paisaje japonés Floreciendo un día a la vez Y no estás tú No estás tú Ya no tengo nada Nada que perder Ahora no Ya no quiero escucharte No Ya te oí Más de un año te vi Párate Si volverás a gritar Ya no quiero amarte No debo amarte Llueve en el parque La fuente Circula Todo avanza Tu ropa Sigue acá Pero no estás tú No estás tú Y aunque te extraño tanto Ya no debo Ahora no Ya no quiero escucharte No Ya te oí Más de un año te vi Párate Párate Si volverás a gritar Párate Ya no quiero amarte No debo amarte Párate 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 Si ya no quiero amarte No Debo amarte